Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... Sin Palazas! Lo que el público quería, ver una final en viernes. Llega el pueblo con ventaja, 3 a 2, es cierto, el favorito debería ganar el día y luego un desempate que veremos cuál será. ¡A jugar! ¡Pierna para la tijara! ¡Pierna el pueblo! Tienen que defender lo que hicieron en la primera parte de la semana. Andamos haciendo... Es que te voy a decir una cosa, Pato. Andamos haciendo... Quieren unos taquitos de birria. Entonces le preguntaron a Cristal que si quería birria. Pero es que ya comía ayer. No importa. Es viernes, se vale, se vale. ¡Chica a 2! ¡Chica a 2! ¡Chica a 2! ¡Ay, Dios! ¡Qué fin! ¡Y la birria! ¡Qué fin! ¡Qué fin! ¡Gracias, Arito! ¡Qué maravilla mío! ¡Gracias por el uno! ¡Huega! ¡Cú! ¡Atención! No pasa nada. ¡20 segundos para recuperar el punto! Me gusta la chamarra y el tacón. ¡20 segundos! A partir de ahora. ¡Felicidades! ¡No sabes! ¡3, 2, 1! ¡Primera! ¡La! ¡La segunda! ¡Casa! ¡La Cueva! ¡La Obscuridad! ¡Punto! ¡Son un bombón! ¡Son un bombón! ¡Son un bombón! ¡Bombón! ¡Muevese bomb! ¡Muevese bomb! ¡Muevese bomb! ¡Bomb! ¡Son un bombón! ¡Son un bombón! ¡Son un bombón! ¡Bomb! ¡Muevese bomb! ¡Muevese bomb! ¡Muevese bomb! ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Atención! Cero a cero, a pesar de que adivinaron. Oigan, estamos comprendidos que William es casi lelamente, William. ¡Lelamente! ¿Y no sabes que esto es cueva? ¡No, dos, dos, dos! Casi, pero pueden pasar al frente. Te estoy felicitando. Me gusta tu centro de mesa. Son 20 segundos. ¡Chico, lástima! ¡Chico, lástima! Pueden partir. El ganchi. ¡20 segundos! ¡5 jugos! ¡A partir de ahora! No sabemos cuándo, la primera. Él, la. La maestra. La lección. La alumna. La profesora de... La profesora de la escuela. ¡La profesora de Chamo! ¡Jamo! 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 Mueve tu cuerpo, felicidad eterna. Siente la electricidad subiendo por tu pierna. Crítale al mundo que tú eres guerrero. La vida, sangre, sudor y fuego. Mueve tu cuerpo y felicidad eterna. Y si quieres... ¡Vamos! El chico 2 combinado. Huevo combinado. ¡Chico 2! ¡Chico 2! ¡Ay, qué nervioso! Y van a necesitar un 2 si no quieren ir al desempate. ¡Vamos! ¡Chico 2! 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 ¡Vamos! Falta que la adivinen. No, confíenme en Chico. Sí. ¿Por qué sabe que? Cuidado. Los amamos. ¡Atención! ¡Venga, venga! ¡Vamos la paciencia de Roger! Tranquilo. 20 segundos. Punto doble. A partir de ahora. La película, la primera. Corazón, amor. Amor. Amor de papé. Amor y odio. Amor y odio. Amor y maldad. Amor y mausión. Amor y que habla juntos. Amor y que habla juntos. El dinero, ese ha sido el enfoque. Querido en el mundo y amado en los bloques. Yo creo en la higiene, los chavos pa'l pote. Lavando el dinero me hice un bichote. Empuré pa' la calle, lo que tiro es puro. Toda la familia ya estamos seguros. Los tiempos duros, no duras para siempre. Lo que dura para siempre es solo duro. Dos a uno. Dos a uno. Vamos. Viene Horacitu. Viene Horacitu. Viene Horacitu. Viene Horacitu. Viene Horacitu. Se volvió la tortilla. Vamos Horacio. Dos. Uno. Uno. Dos. Vamos Horacio. Viene Horacio. Ahora te voy a volar. Horacio odia México. Horacio odia México. Horacio odia México. Horacio. Empezó Roger. Yo amo a México y Roger cállate. Veinte segundos. Espérame, espérame, espérame. Veinte segundos. Por favor. A partir de... Ahora. Son tres. La primera. Él. La. La segunda. La gran estafa. La. 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 La ladrona. La ladrona. La roba. La roba. La roba. Corone. La. 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 Valore. La. 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 Quien va a parar. Viene concentrada. Por las vidas. A la cama. Cinco, 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 uno, cuatro, 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 puede partir, atención, pero para partir, 20 segundos, Roger tiene 63, 87, ya cuando terminen de hacer tanto escándalo, va, 20 segundos a partir de ahora, ya estoy como maestro de secundaria, vamos, el maestro bueno, Gracias, Jorge, Horacio, Horacio, Horacio,ioracio, Horacio, Sí, ya voy, ya voy, vamos, Atención, Cris, son 20 segundos, 20 segundos, a partir de ahora, Cuatro, la primera. Corre, corre, corriendo contra el viento. Corriendo contra el viento. ¡Punto! Muy bien, muy bien, Cristal. Muy bien, Cristal. Bien, oración. Uno, dos, dos. ¡Eso! ¡Chicados! ¡Agros, vamos! Parte cuatro. Ok. Atención. Aquí se pueden emparejar. Pasarían al frente, pero con un turno más. 20 segundos. A partir de ahora. Peligra, película, la primera. ¡Soldado! ¡Soldado de la Vuelta! 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 Ya, supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró. Y no pienso en ti. Atención. El pueblo pasó al frente de nuevo. 5 a 4. ¡Qué gran partido tenemos en Vuelta! ¡1, 2, 3, 3! ¡2, 3, 4, 4! ¡2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Chico! ¡Horacio! ¿Cuánto va? ¡4, 5, 4, 5, 6, 7! ¿Qué le haces? ¡Bien! ¡Chico! 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 ¡Cuidado! ¡Chico! ¡Chico! ¡Eso es racismo! ¡Chico! ¡Buena suerte la salida! ¡Buenos! ¡Horacio! 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 ¡20 segundos! ¡Muy bueno! ¡Vamos a darle vuelta! ¡Muy bueno! ¡Vamos a darle vuelta! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡No sale! ¡Son tres! ¡La primera! ¡Rostro! ¡Felicidad! ¡Cara! 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 ¡Caritas! ¡Carita! ¡Carita! ¡De! ¡Carita de ángel! ¡Carita de sol! ¡Carita de sol! ¡Junto! ¡Celebrate! 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 ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Todo empatado! ¡Como si nada hubiera pasado hasta aquí! ¡Y pasó de todo! ¡Cinco a cinco! ¡Mariano! ¡Dos! ¡Te encargo! Atención, 20 segundos para robar, 20 segundos a partir de ahora. La primera, la segunda, amor, corazón, latido. Me gustas, me gustas mucho. ¡Punto! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. ¡Bien! ¡Juego limpio! ¡Emoción! Lo que queremos. El equipo de Pueblo es la mente, a ver. Gracias. Me gustas mucho. ¡ consegue limpio! ¡Estamos unidos, en la trampa! ¡Se ha vencido! ¡Se ha vencido! ¡Se ha vencido! ¡Mindren a su chadre! ¡Mindren a su chadre! ¡Atención, es robo! ¡Chino! Tú sabes quién te quiere más. Tranquilo, Juan, vamos. Tranquilo. ¡No te pongas del digging! ¡Atención! ¡Calma, calma, calma! ¿Quién llegó ayer a tu chef? Mucho ruido, mucho ruido, compañeros. 20 segundos a partir de ahora. No sabes qué. Son dos. La primera. Todos. 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 Seremos. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Ellos. Ellos. Soy. Nuestro. Nuestro. Nuestros. Nuestros. Nuestros somos. Nuestros somos. ¡Juntos! ¡Juntos! Familia, familia en casa no podían pedir una mejor final de viernes 6 a 6 y último turno por equipo. Aquí se define la semana. ¡Juntos! 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 ¿Este es? ¿A quién se lo di? Tú me lo dijiste a mí. Ah, no. No, de los que hayan leído. Uno nuevo, uno nuevo. De los que hayan leído. Juego limpio, juego limpio. Como la cueva, por ejemplo, la hueva. Punto doble. Oye, a ver, le tengo que agradecer al chino que ayer mandó a Jonathan a cocinarle a los académicos. Sushi, espectacular chino. Muchas gracias por eso. Que les haya gustado. Y felicidades por haber ganado el chino. Gracias por mi rameo. Jun. De nada, amigo. ¿Ya viste el papelito? ¿Digue si ya lo habéis leído o no, William? Dependen de ti, Willy. Vamos, 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 vamos. Dependen de ti. Atención. Ahora, actúalo de forma práctica. En inglés. 20 segundos. A partir de ahora. La canción no sé, la primera es, la segunda. El juego. El bate. El jugador. El béisbol. El jugador. 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 para ganarse para ganar el día atención para ganar el día 20 segundos a partir de ahora 5 la primera en la segunda en el milagro de tú de tus de tus ojos con el lado dos tiros por equipo la suma de dos tiros el equipo que sume más ganará la semana es un número decente atención lleva ventaja el pueblo si sale un 6 ganarían automáticamente lo que sea menos uno con un dos empatarían más de dos ganan automáticamente el favorito la semana a veces sin palabras es injusto pero son las reglas del juego siempre hay revancha no se olviden